La oficina de visitantes y convenciones ya trabaja en el posicionamiento del Caribe mexicano en el sentir de los norteamericanos, informó la directora Lizy Kohl. Explicó que en este momento arrancan con la promoción con todos los socios comerciales para promover otoño-invierno. Tenemos presencia en pantallas electrónicas en varias ciudades, vamos a tener una pequeña campaña de imagen en Alemania, tanto Cancún como Riviera Maya, estaremos en las ciudades de Berlín y Frankfurt en pantallas electrónicas y en el tema de Estados Unidos estamos reforzando muchísimo la promoción ahí, enfocándonos al turista que ya nos conoce, al turista que tiene cariño por el destino y enfocándonos mucho al consumidor. La primera semana de octubre realizarán una gira por Nueva York, encabezada por el gobernador y todas las cabezas del sector turístico, para informar cómo se encuentran los destinos del Caribe mexicano. No obstante, el turismo mexicano también es de suma importancia. Para nosotros México es un mercado importantísimo, es el número dos, considerando Norteamérica como un solo mercado. La verdad es que es un mercado muy importante y no creemos que haya una afectación como tal por estos incidentes tan tristes, pero el mercado mexicano da para más. Con imágenes de Eduard Rodríguez para Notivision, Patricia Vázquez.